¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé qué hacen estos hueones, estoy nervioso a cargarme Esos tipos son los cintos ¿Cómo se llama el tema? ¡Suscríbete al canal! 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 Está bueno el pan ¡Oh! Ya que estoy yo Abriéndote en mi ¡Ya! El karma es real El karma es muy diferente El karma es real No me saco wea, no no wea Que no nadie me necesita ¿Me estás jugando contra un bot, vos? No, yo estoy a otro level, hermano Sí, ya veo Estoy a otro level, hermano Estoy a volver a jugar competitivo Only subs No, no, no ¿Por qué sacaste el número de subs en la pantalla? ¿Te avergüenza? Sí, sí Casi, no sabe igual Me mató Ah, ok, ok ¿Para quién? Para el chupa hoyo ¿Qué dijo? No sé ¿Qué dijo? ¿Por qué tan triste? ¿Qué según era mi compañero? No, soy tu compañero ¡Ya! ¡Ya! ¡No! Soy tu compañero Puta, pelear Estoy pulgando de los No binarios, Julio Estoy pasando mal Oh, estoy a otro nivel ¿Qué está pasando? Mira cómo se calla de uno el perro Te lo habían pegado ya cuántas veces Obvio, lo tengo maltratado Joder Si ese perro es más, huevo, ¿no? ¿Están jugando muy bien, trauma? ¿Qué huevo? Seguro en el trauma antiguo En cualquier momento En cualquier momento El Racky lo pone en reventa ¿Qué huevo? ¿Qué huevo? ¿Qué huevo? ¿Qué huevo? ¿Qué huevo? ¿Qué huevo? Sí, huevo, ya ¿Se van a ayudar a ustedes, gente? ¿Qué huevo? ¿Qué va a ayudar? ¿Qué va a ayudar? ¿Qué va a ayudar? ¿Qué tipo de huevo de pre-trap? ¿Qué conseguimos a Wilde? Se hace un 1x10 Mira, ¿qué le hago este? Sale el chumbi Es que el chumbi vale y no sé Es que no, no Está muy hypeado esa hueva Vamos a hacer que entrar a CryptoWard CryptoWolf CryptoMind 2.0 ¿Qué huevo? Estoy viendo qué pasa con el CryptoMind 2.0 ¿Alguien tiene que ir a un poco de eso? ¿Estoy carriando otro nivel? ¿Qué pasó? ¿Estás jugando bien lazo hoy? ¿O no sé qué chucha? Parece que divertirte No sé qué pasa con el internet Porque me parece que el internet Del amigo de la Nicole Dile al Primo que corte Con un tapa aquí Uuuu Creo que el Primo del lado está haciendo sus cosillas ahí En la compu ¿Está viendo por un hook? No Y algo está haciendo ¿Mi Rey está viendo pornito? O también se le cae el... Yo creo, huevo ¿Qué internet tenis tú, Vicente? ¿Qué compañía? Movistar Ah, debe ser por eso ¿Pero Movistar es lo mejor que hay acá? No, BTR, lo mejor, BTR No, lo mejor es... No, lo mejor es... No, lo mejor es... Lo mejor es Fivertel, man Gente, pague nada, compren BTR Es lo mejor que hay ¡No! La ha matado, culiao ¿Qué pasa, hermanero? Qué cazón Let´s go Let´s go